Con el asunto de Cuba van a ver algunos vídeos de cómo se están realizando detenciones, auténticas barbaridades. Baja una persona de su casa, da cuatro voces pidiendo a la gente ayudemos a los que se están manifestando, pasa una moto al lado, le arrea un soplamocos de despares de narices, viene un coche, lo tumban, lo retienen, se lo llevan, nadie sabe qué ha ocurrido con esas personas, los llevan, en Venezuela se llama la tumba, aquí no sé cómo los llamarán, no sé si les llamarán el cementerio, la cuestión es que es exactamente lo mismo, determinados sitios donde meten a la gente, tiran las llaves, no hay defensa jurídica, no hay protección de derechos y si te he visto no me acuerdo. Pero bueno, luego hablaremos de eso, pero vamos con, eso es una dictadura obvia y vamos con los pasitos hacia la dictadura en España, lo que ha ocurrido con esa sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional enjuicia una cuestión desde mi punto de vista, desde el punto de vista jurídico lo más sencillo del planeta, luego se lo vamos a explicar, el artículo 11 de la ley que define el estado de alarma de excepción y de sitio, marca clarísimamente qué se puede hacer con el estado de alarma, ¿se puede confinar de forma generalizada en la casa? No, pero es que lo pone literalmente, solo permite limitaciones y condicionar esa movilidad, por lo tanto no se puede meter a nadie en su casa y tirar la llave por la ventana, no se puede hacer, discusión máxima, pero el Tribunal Constitucional acaba diciendo lo que dice la norma, dice perdón, ese estado de alarma fue inconstitucional, ataques por todas partes, previos, en medio y posteriores del Partido Socialista, dicen que la acatan pero no la acatan, criticando en redes todos permanentemente un acoso permanente a los propios magistrados a los que algunos del Partido Socialista han llegado a señalar en redes poniendo las fotos de cada uno de los magistrados que había osado votar en contra de los deseos del gran faraón Sánchez. Bueno, vamos por partes, Pilar Job, ella es magistrada y es ministra de justicia, pero se atreven a decir este tipo de cosas.